Música Organizadores de la fiesta del Patrón San Cristóbal en el municipio de Jutiapa tienen programada varias actividades que finalizarán el día viernes 24 de julio con el tradicional recorrido del Patrón San Cristóbal hacia la aldea Jicaro Grande caminata que se lleva a cabo todos los años Si gracias digamos a los padres niños, a la población de agrícoles mentales va de las actividades que llevan como motivo de la fiesta patronal el día de ayer va por la noche se lleva a cabo lo que es el anuncio por las calles va a que los moros salen a visitarlo donde están las, van a hacer las lugares que reciben las entradas y luego el día de hoy comienzan lo que son las entradas va comenzando lo que es el parquecito en la casa de Manulfo Velázquez comienza la primera entrada y así sucesivamente a lo que es el 23 pero respecto digamos a las entradas y ya el día de mañana tenemos ya lo que es la presentación, verdad de las candidatas en lo que yo sé, en el restaurante La Fonda luego va a tener digamos también una sección de fotos, verdad donde también allí ya se presentan y se dirige, digamos, a la plena de comunión para el día viernes que es 17, verdad, tenemos las exposiciones aquí en el Salón de la Comunidad Indígena donde digamos las candidatas disponen, digamos, de las comidas tradicionales, de los cartones lo de las tradiciones y las costumbres, esto es lo que viene, digamos, a darle realce a la fiesta en lo que es tradiciones y costumbres para el día 18 tenemos lo que es el desfile de Carrosa, verdad esto es algo, digamos, donde se presenta, digamos, a la población de Huitiapa, Polascaiba quienes van a estar el día domingo, digamos, presentándose, digamos, representando a sus cantones que van a la dirección a la señorita Chinca, verdad en este caso, digamos, para la dirección a la reina Chinca hay nueve representantes, de diferentes cantones y caserías y así sucesivamente, el día 20 hay actividad también y el día 21, ahí, digamos, a la noche folclórica el día 22 hay la actividad deportiva, ya que va a estar en el complejo y el día 23 continuamos con actividad religiosa para llegar al día 24, que sería, digamos, lo que es el encuentro del patrón, verdad esto, digamos, es como el activo de las fiestas patronales luego el día 25 está la actividad religiosa, en lo que es la parrón de Huitiapa también viene a complementar lo que siempre se realiza en el campo de la feria sí, el día de hoy, como ustedes se pueden dar cuenta vamos aquí en lo que es el salón de la comunidad indígena está haciendo el cobre de Cristo Plaza hoy y mañana, digamos, lo que es ya el 17 y 18 se entrega más la calle ¿ya ustedes tienen escogidos a cuántos comerciantes le va a dar espacio para que salgan a este lugar? sí, digamos, como hay, digamos, un espacio, digamos, de a por año para que ellos ya tienen su tradición virtual a quién le corresponde cada quien su local, verdad entonces ya solo se abocan para su local y luego el comité de fiesta va a entregar lo que es en, digamos, los locales de cada noche ¡Gracial! ¡Gracias! их